Cuando viene pericado, bien pinche enghelado, bien loco, bien grifo De las narices polviado, con base del caro, puro polvo fino Me siento bien paniqueado, sin tanto, volando en el infinito Y aún así voy llegando, al trono sagrado, allá con Diosito ¿Cuál fue mi sorpresa? Tocar la puerta, va al diablo y me agarra, del hombre y me dice La labia, la muerte, a ti no te llega, vengase compita, vamos a seguirle Nos fuimos a ver las plebitas, cantina en cantina, fuimos recorriendo Llevábamos perico y mota, pa' darle a las chulas su mero alimento De pronto me sorprende el día, en una cantina, yo con mi plebada Balando pura de la fina, uno que otro, gotita, pa' la relajada Es el mundo de ahora, lo que está de moda, ponerle a la droga en los centros de vicio Y me hace feliz, esta vida loca, entre vino y foca, así la vivimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!